Bueno, Arad está muy molesto, ya que ayer Galilea les mencionaba que harían un reto el día de hoy para saber quién se coronaría como el segundo finalista. Bueno, menciona lo que es este Arad que no personal, está consciente que sí los productores hacen todo tipo de cosas para ganar más rating, pero como jugador difiere, menciona que eso no le parece justo. Bueno, Mario le dice que no se preocupe, que no importa, porque ellos tienen que bailar el son que les pongan. Haciendo referencia de que honestamente, si ponen 3 o 4 pruebas, ellos los tienen que ganar sí o sí. Además menciona que juntos hasta la final. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy, ya que como les vuelvo a repetir, Arad está muy molesto porque van a hacer otra prueba para sacar un segundo finalista y tienen miedo que este Agustín gane. Sí, tienen miedo que Agustín gane y uno de Mar tenga que ser eliminado. Por eso el día de hoy los famosos van a estar muy presionados. Recuerden que estaban muy tranquilos porque sabían que el día de hoy el único nominado sería este Agustín y esperaban que no hubiera salvación para que se fuera directo a la tabla de eliminación. Pero cuando les contaron que en esta ocasión va a haber un segundo finalista, bueno, a eso ya no les pareció a los famosos porque todavía Agustín tiene otra oportunidad de colarse a la final. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy, vamos a ver qué tipo de prueba es, vamos a ver quién lo gana y quién se corona como segundo finalista. Todos están esperando echarle ganas para que uno de Mar se quede como segundo finalista. Porque si no quieren que este Agustín la gane, porque saben que si la gana, pues en automático uno de Mar se irá. Recuerden que lo que es Mario y Gala están peleándose por el primer lugar. Sí, están viendo si Mario gana o esta Gala gana la casa de los famosos, porque les está gustando, sí, la actitud de este Mario. Bueno, vamos a ver al final quién termina ganando, si Gala o Mario la casa de los famosos y vamos a ver el día de hoy quién se corona como el segundo finalista. Todos van a participar, excepto Karime que ya es finalista. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con los famosos, el día de hoy van a estar un poco, sí, estresados, van a estar un poco enojados, por lo mismo que van a tener esa presión por querer ganar ellos, sí. Y el segundo lugar como finalista, pero es porque no quieren que Agustín llegue a la final. En cambio Agustín está, sí, muy feliz porque todavía tiene otra oportunidad para colarse a la final. Bueno, no olviden suscribirse a Gase Largo, estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos. ¡Gracias! ¡Gracias!